Cuando un grupo de investigadores toma la decisión de buscar un tratamiento para una enfermedad, para un síntoma, para una condición, termina su investigación, en el mejor de los casos, encontrando que una molécula sirve para una condición, para una enfermedad, para tratar un síntoma o un problema. Esa asociación entre la molécula y el tratamiento o la condición, eso es precisamente lo que se conoce como un medicamento innovador. Los investigadores han invertido buena parte de su tiempo, su esfuerzo y su dinero, de tal manera que la sociedad les otorga un tiempo en total de 20 años para que solamente ellos puedan comercializar ese producto para esa entidad, para esa enfermedad, para ese síntoma. Cuando termine ese tiempo de 20 años, esa molécula puede ser producida por otras fábricas, por otros laboratorios, por otros agentes que van a reproducir la producción de estos medicamentos. A ese grupo de medicamentos, que son una copia del producto innovador, es lo que se conoce como un medicamento genérico. El medicamento genérico debe de tener las mismas características del medicamento innovador. Es decir, cuando nosotros autorizamos la producción de un medicamento genérico, tenemos que garantizar la pureza del producto. Nosotros no podemos darnos el lujo de que este laboratorio que va a hacer un producto genérico, pues lo haga de una calidad subestándar, una calidad inferior. La pureza de la producción de esa molécula se tiene que garantizar. Obviamente los costos en los cuales incurre el que produce un medicamento genérico, no incluyen el costo de investigación. Por eso es que, por definición, el medicamento genérico puede salir al mercado más barato que el producto original o innovador, porque este le está cargando la investigación realizada a los costos por los cuales vende el producto al mercado. En el mundo entero, los productos genéricos entonces han sustituido en los países desarrollados a los productos originales o innovadores. ¿Por qué? Por el precio. Si usted garantiza que el producto tiene la misma potencia, tiene la misma composición, pues obviamente el costo menor le va a garantizar que el paciente va a poder comprarlo con mucha mayor facilidad y solvencia. Sin embargo, en algunos lugares, sobre todo en países que no son desarrollados, nosotros tenemos la opinión que se ha generalizado de que los medicamentos genéricos son de inferior calidad. Y buena parte de los productos genéricos que se hacen en algunos laboratorios no tienen la misma calidad que los originales. Pero este no es un problema per se, porque es genérico. Este es un problema de producción. Si se supera el problema de producción, nosotros vamos a tener ya un producto genérico que tenga la misma calidad. Cuando el producto genérico se produce, entonces tiene que compararse con el original. Esto es lo que se conoce entonces como la equivalencia del producto. Cuando la equivalencia se hace en humanos, es lo que se conoce como bioequivalencia. Y por ejemplo, hay estudios que usted le da el producto original a un grupo de pacientes y le da el producto genérico y usted tiene que comprobar que en la sangre usted tiene la misma cantidad de ese producto. Y así hay una serie de estudios, hay una serie de trabajos que se hacen para garantizar esa equivalencia entre el producto genérico y el innovador. Yo quisiera enfatizar para finalizar este programa la idea de que el producto genérico, si se hace con calidad, si usted garantiza que es una copia fiel del producto innovador, tiene la misma composición, la misma potencia que los medicamentos originales y normalmente es vendido a un 40% menos del precio del producto innovador. Muchas gracias y que Dios les bendiga.